Continuamos en The Inutile Show, luego de esta tanda publicitaria, como les dije vamos a estar hablando con Marcelo Carne, ustedes todavía no lo ven pero ya se los voy a presentar, él hace muchas cosas, estuvimos viendo incluso no solamente este fin de semana, ya me olvidé cuando fue el último día que streameé, pero estos días estuvimos viendo lo que hace y hemos visto en otras ocasiones también videos de él, lo hemos mencionado, le hemos hecho rey a su canal así que seguramente ya lo conozcan, a Marcelo hace efectos visuales para películas, seguramente habrán visto sus videos en YouTube de Koso junto a Andrés Borghi que está acá en el chat, también lo han visto en varias ocasiones con Ariel de Normie Show que también pasó por acá por el show hace unos meses, así que es una cara que nos resulta familiar y que también me pone contento poder presentárselos hoy en The Inutile Show, con ustedes Marcelo. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? Te juro que esa es mi cara normal, eh. Confirmo, confirmo que sí, recién en la tanda tenía esa cara. Sí, 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 estaba como medio riendo, me estaba... Me estás contando cosas. ¿Cómo andás gente? ¿Todo bien? Ahí te están saludando en el chat. Obvio, obvio. Me encanta, me encanta, ya tenías tu hinchada desde temprano, me encanta, me encanta esa buena onda. La gordo llamada, ¿viste? Activo la gordo llamada y vienen todos mis gorditos hermosos a molestarme. Andrés dice, acabo de tener un déjà vu 100% real. Uf, zarpado. Zarpado. Acaba de haber el día que el infinito dividió el cielo y la tierra. Re loco todo. Lo ve todo, ¿entendés? Borgy ve todo, es así. Borgy puede verse la nuca cuando él quiere. Son como las máximas, ¿viste? De Chuck Norris, ¿viste, Borgy? Qué zarpado. Escúchame, Andrés. Pará, Andrés. Uy, me confundí. ¡Epa! Marce, Marce. Te cambié la personalidad, ¿viste? Sacá la máscara de Andrés abajo. Baja, soy yo siempre. Soy yo siempre. Creo que le imita la voz nada que ver. Hola, soy Borgy. Y Andrés Borgy, este es mi nuevo corto. La puerta del baño. Marce, ¿cómo podríamos presentarte para quienes no te conocen? Porque yo sé que vos haces efectos visuales, dibujás también. Hacés un montón de cosas, estremeás. Sí, el gordo orquesta, ¿entendés? El hombre orquesta que abarca mucho y aprieta poco. Sí, qué sé yo, soy dibujante. Hace poco estábamos hablando con un amigo sobre hacerme cargo de por ahí que a veces soy como comediante, ¿viste? Entonces no sé si a veces llamarme comediante porque es re loco porque, qué sé yo, una de las cosas que más me acuerdo que hago es como hacer reír siempre. Entonces, casi todos mis proyectos son de hacer reír, ¿viste? Entonces es como, y sí, chabón, tenés que hacerte cargo. Suena raro en la boca, ¿entendés? Es decir, comediante, y te estás metiendo, ¿viste? Como en una casta que no sé si me pertenece. Claro. Es raro. Yo, ¿sabés que la otra vez lo hablaba? No me acuerdo con quién era el que hablaba de eso de decir, ¿no? Cuando hay personas que les toca ponerse la etiqueta de artistas, por ejemplo. Que es un poco fuerte la palabra artista decirte, o sea, que uno se autoperciba como artista. Es un poco fuerte decirlo, pero si te lo pones a pensar decís, pará, pero es verdad, soy artista. Entonces decís, lo tuyo es, o sea, vos también sos artista, sos comediante, porque es verdad, haces contenido que es para reírse. Así que si no, no tengas vergüenza, porque es verdad. Yo creo que asumí mucho más temprano el decir que puedo ser artista que comediante. Con el comediante me vengo haciendo el pelo todo. Pero artista, dije, sí, hago esto, esto y esto. Y la verdad que siempre me importó hacerlo, ¿viste? Y como buscarle la vuelta a instruirme en eso, ¿viste? Dije, bueno, sí, ya está, hacete cargo, salame, sos artista. Pero después, lo de comediante era más difícil, ¿viste? Porque cuando vos te decís comediante, sos el bufón. Así que tenés que prepararte para hacer reír a toda la gente de todo el mundo. Entonces, alala, hola, ¿cómo estás? Y te prende fuego, ¿viste? No sabés qué cosa te vas a reír a ti. Es verdad que ya ponerte la etiqueta de comediante tiene ese peso, ¿no? Decir, bueno, soy comediante y al mismo tiempo la gente cuando le decís eso te queda mirando como, bueno, hacerme reír, ¿viste? Hacerme reír. Bueno, le metés un sopapo, ¿viste? Uy, no, bueno, perdóname, era un chiste malo, ¿viste? Pero bueno, qué sé yo, por ahí pinta, ¿viste? Claro, ¿no? Es como raro, me gusta que es raro, boludo. A veces decís, bueno, me hago cargo, ¿qué hago acá? ¿Qué le hago, boludo? ¿Qué le hago, tiquisiquitruli, viste? No sé, no, qué sé yo. Pero sí, está, va por ahí, va por ahí, va por ahí. Acá dice, Andrés dice, no se olviden que es cazavampiros. ¿También sos cazavampiros? Ah, soy cazavampiros, señores, señores. Ah, bien. De todo, de todo, completo. También sé hacer tarjetería española, discúlpenme. Increíble. Un montón. Una habilidad. Pará, y tenés, tenés, hacés fotografía, tenés tutoriales también. Hago fotos, tengo un canal de tutoriales. Muy buenos, por cierto, los tutoriales, están geniales. A mí me gusta tirar esa data medio técnica compleja que a veces es como demasiado compleja. En algunos tutoriales que encuentro que están todos en inglés. Sí. Me recontra, da por las bolas que esté todo en inglés, ¿viste? Sí, eso es un garrón. Estoy hablando de arameo de fondo. Es como hablar. Se muevan los yanquis, boludo, a buscar cómo carajo se dice, listo. Sí, sí, eso es un garrón. Cuando está todo en otro idioma es como que te la baja, ¿viste? Porque decís, bueno, vos querés aprender, querés sumar más y eso te limita un montón. Claro. Yo entiendo que es como el idioma universal por la facilidad que tienen algunas cosas, ¿viste? Porque hablan medio lelo, ¿viste? Entonces no son complejos para hablar y es como muy útil eso para muchos países, qué sé yo. Y aparte para la parte comercial, qué sé yo. Claro. Pero igual hay que aprender, es una paja, ¿viste? Qué sé yo. Y te sentiste cómodo, digamos, encarando esa parte porque, digamos, yo conozco a Marcelo desde otra faceta, ¿no? Claro. Desde, yo creo que lo primero que vi fue quizás los videos de Koso o los bloopers. Creo que los bloopers que hacían con Toronja, eso es... Cuando estamos, la primera vez que nos vimos, me acuerdo, boludo, fue hace ocho años, en un evento. Me acuerdo que viniste a sacarnos una foto, estábamos con el gordo y estábamos re contentos. Uy, boludo, alguien nos viene a pedir fotos, boludo. Es verdad, ¿sabés qué? Tengo que buscarte una foto. Hace mucha, te digo. Tengo una foto, me acuerdo, en Tecnópolis. Me crucé con vos y con Borgi y les pedí una foto. Y tengo la foto esa, tengo la foto esa. O sea, es verdad, es verdad, es verdad, tengo esa foto que... Me tomen en Borgi, es así. Y fue su montón. Y yo me acuerdo que lo seguí a ustedes por Facebook. Y de ahí los venía haciendo. Que yo había empezado a meterme en ese... Empecé a ver gente de ese ambiente porque me gusta mucho el cine. Y encontré a varios artistas independientes de acá de Argentina. Y ahí empecé a encontrar un montón de gente del palo. Y bueno, arranqué por los chicos de Farsa. Y ahí empecé a conocer un montón de personas más increíbles. Farsa creo que nos metió a todos en el mundo del underground. Pero del cine de género, ¿viste? Entonces fue como... Todos creo que entramos por ahí. Mal o pronto, todos nos... O sea, tuvimos un contacto con un proyecto de Farsa, ¿viste? Y es re loco, boludo. Porque es como... Es re lineal, ¿eh? Toda la misma generación de gente haciendo más o menos lo mismo. Veíamos algo que alguien lo hacía mejor en un momento. Y decíamos, che, boludo. Estos tienen un poco más que nosotros, boludo. Y mirá lo que se mandaron. Una película entera acá que... Con el Gordo Ariel, boludo. Nosotros nos la fallábamos re fuerte con eso, ¿viste? Porque eran películas de zombies hechas con cámaras de VHS o alguna cosa así. Y decíamos... Es una locura. Es una locura. La pegaron en el palo. Podríamos... Va por ahí nosotros lo que queremos hacer también, ¿viste? Y sí, nos encontramos todos ahí, ¿viste? Dando vuelta. Es muy loco. Es muy loco lo de... O sea, lo de Farsa y después también todos los vínculos que se van armando ahí. Es muy loco. Y después, bueno, también cómo se van uniendo las cosas. Yo también después me acuerdo de que nos encontramos en varios eventos de... Organizados por Cine Fantástico y Bizarro, que también lo invité a Leandro acá. Y que hubo entrega de premios, los premios Catch y todo eso que... Los premios Catch. Qué lindo. No sé si te contó él, pero yo le imprimí... Soy la imprenta del primer número de Cine Fantástico y Bizarro. Ah, ¿en serio? ¿No tenías ese dato? Yo en mi casa tenía un montón de impresoras de sistema continuo. O sea, porque yo laburaba en ese tiempo haciendo efectos especiales y al mismo tiempo vendiendo póster. Como medio... Estaba laburando, ¿viste? Como full producción y de repente, chaval, iba los fines de semana a Planitario a vender póster cualquiera. Qué difícil, qué difícil que está en laburo, ¿viste? Díganlo bien que me iba, ¿viste? Claro. Y agarro y me dice, ¿viste? Vio que yo estaba imprimiendo, que el señor me dice, Che, ¿cuánto está hacer un fanzine? Y yo le digo, bueno, déjame probar, ¿viste? Era una pesadilla imprimir algo serializado. Sí. Sobre todo como una revista con unas impresoras caseras, chaval. Eran impresoras que todo el tiempo se trababan. Era una pesadilla. Yo quisiera con eso porque era re entretenido. Y agarré, en una le hice la primer tirada de 300 números, ponele, porque se me rompió una, ¿viste? De las impresoras. Seguí con otras, qué sé yo. Pero no hubo manera, ¿viste? De que saliera bien. Entonces le digo, che, man, si seguimos haciendo esto, me vas a pegar tres tiros en la panza. Tomá, acá tenés una impresora, ¿viste? Él siguió un tiempito más y después ya se hinchó las pelotas y fue una gráfica y ya es historia. Mirá, mirá vos. Qué loco, qué loco. Me estaban pidiendo la foto. Yo les prometo, después les voy a compartir la foto, la mandó en el Discord. No encontré la foto. Creo que debe estar en Facebook, seguro. La habré cargado. En Facebook debe estar. Pero la tengo, esa foto la tengo, la tengo. La que saqué con Marcio y con Andrés. No, no. Incluso estaba viendo que hay una de... Del Vars también. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, el Vars también es el conglomerado. Pizarra, boludo. O sea, gente bizarra es gente no tan bizarra, pero es como los lugares que están abiertos a las nuevas generaciones que lleven, ¿viste?, material nuevo y que no te van a decir que no, boludo. Vos podés agarrar con tu humilde corto choto, pero choto. Y caés ahí y por lo menos tenés una experiencia de presentarlo y un flash. Y a eso también, ahí nos juntaron a un montón de gente y los invitadores ahí en el festival. Sí, aclaramos, para quienes no conocen, el Vars es un festival de cine muy importante y que se va a llevar a cabo ahora, creo que en diciembre, ¿no? Cerca de diciembre. En diciembre todavía no hay fecha fija, pero está el primer día de diciembre. Bien. Buenísimo, buenísimo que vuelva, digamos, el Vars presencial. De nuevo presencial, boludo. Sí, 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 sí. Ojalá que también sea un poco mixto, pero por un tema de que así podés abarcar un montón de cortos, ¿viste? Claro, claro. Ver más material, ¿viste? Como, no tengo un mango, a ver si puedo entrar acá. Ahí está repiado. Pero está bueno, está bueno, me gusta. La edición anterior hicimos un par de cosas con los pibes. Nos habíamos puesto en el canal a hacer tipo como críticas de cine. Ah, críticas no, ver un visionado de una película. Empezar a hablar huevadas, ¿viste? A dos manos, boludo, arriba de la película y cagarnos de risa y fue genial. Estuvo muy bien eso. Buenísimo, me encanta. Ahí les digo, ya les subí un poquito más a Marce. Yo acá lo escucho bien, pero me dijeron, suba un poquitito más. Yo ahí lo subí. Acá te subí la... Ahí necesitas que hable así, entonces. A mí me está picando bien acá, pero ahí le subí bien por las dudas, por si estaba sonando un poquito bajo. Y tengo la música bien bajita, así no nos tapa. Ahí creo que estamos bien. Avisen cualquier cosa en el chat y lo podemos subir un poco más. Mientras quería compartirles acá, mientras hablamos, tenemos acá un video de Marce para que vean también lo que son los tutoriales. Acá estamos viendo un video tuyo de consejos para dibujantes. Ahí lo estoy viendo, es un streaming falopa que hice y estuvo muy viola. Me encanta. Bueno, es el stream completo por lo que veo. Donde está toda la información para dibujar. Que, por cierto, está muy bueno la etapa de Marce dibujante. No sé si esto ya lo tenías de antes, ya lo hacías desde hace mucho tiempo. Yo esto, digamos, me enteré hace unos años ya, pero cuando lo vi dije, che, están muy buenos los dibujos que hace. Claro, qué sé yo. No sé, es raro, boludo, porque mientras yo estudiaba cine, dejé de dibujar. En el medio también dibujaba. Siempre hicimos, con toronjas, siempre hicimos cosas que siempre era un pedacito de animación que se llamaba el informe bizarro. Que era un pedacito de animación de unos extraterrestres que habíamos falopeado nosotros, que peleaban contra los de la Brigada Z, contra Goku, cualquiera. Totalmente, todo re ridículo y sin sentido. La verdad que yo los miro ahora y les tengo cariño, pero la verdad que son cualquiera. Y eran animaciones que, como con Ariel, estudiamos en Avellaneda, en el IAC, animación. Estábamos con ganas de hacer cosas animadas y nos mandamos a hacer esas. Y el problema es que cuando yo me puse a laburar en Malito Maus, así de hacer efectos especiales, medio que dejé seis años enteros de dibujar. O sea, yo venía dibujando todo el tiempo y dije, bueno, al carajo el dibujo. Y como me quedé recontento, boludeando. Y me olvidé. Y un día, cada muerto obispo agarraba y tiraba una pincelada así. Y después me olvidaba de nuevo seis meses más, y así un montón de veces me pasó. Y hace un tiempo que ya, antes de la pandemia, volví a arrancar, pero full. Y hacía casi todos los días hasta un streaming dibujando, ¿viste? Y ahí como que volví a agilizar la mano, ¿viste? Fue como volver a entrenarla. Más o menos siempre, mi gracia era pintar bien, pero el tema siempre es la forma de la cara, esas cosas. Y ya estoy ahí en la batalla. No soy un muy buen dibujante, pero soy un muy buen colorista quizás. Pero no muy buen dibujante. Y así todo me la banco, pero igualmente... Está buenísimo, está buenísimo. Si no lo entrenás... Sí, sí, sí. O sea, me imagino que es difícil el tema del dibujo y que hay un montón de cuestiones técnicas que uno, el que no estar tan metido en el tema, decís, lo ves de afuera y no te lo imaginás. Pero zarpado, zarpado. Sí, ahí en el tutorial tiré, viste, un poco de compo y eso, de composición de cuadro y esas cosas que por ahí... Pasa que hay un tema, viste, a veces hay algunos videos que yo los preparo bien. Sí. Hay otros videos que agarro, prendo la cámara y me pongo a charlar un poco y explicarlo muy improvisadamente. Claro. Más de lo que recordás, digamos, y no desde lo que te guionaste quizás. Claro, claro, claro. Está bien, está bien. Sí, a veces surgen cosas interesantes así, ¿no? Porque de repente te vas guiando a partir de lo que te van tirando en el chat, ¿viste? O la gente te va sugeriendo cosas y te dicen, che, ¿cómo dibujo manos? Por ejemplo, acá dicen las manos, ¿no? Que es lo más difícil. Bueno, sí, y se ponen a ver eso. Entonces, imagino que... Las manos no son una pesadilla. Sí. Es una pesadilla. Ojalá que la gente... Los muñecos no tienen que tener manos, chicos. Sí, sí, sí. Acá dicen, lo más jodido es la anatomía humano por lejos, dice David Orange. Claro. Sí, 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 totalmente. Es como... Hay ciertas posiciones, viste, que vos decís... No solo la anatomía, la perspectiva de esa pose que vos elegís dibujar en torno a la anatomía en sí, ¿viste? Entonces, como vos agarrás ese personaje así, vos lo mirás dibujado, mirá este ángulo. Esto es real, chicos, está pasando, pero no parece realista, ¿viste? Vos encontrás a un chabón deformado, pero eso así se ve. Es re complicado. Y cuando vos lo mirás en la vida, no te preocupás tanto como cuando lo mirás en un dibujo. Decís, esto es que es re trucho. Claro, claro, es verdad, es verdad. Acá dice, Nicolás dice, decile que dibujabas con mouse doble de difícil, dice. ¿Dibujabas con mouse también antes? Sí, pasaba esto. Yo no tenía plata para una tableta. En mucho tiempo estuve casi sin computadora, de hecho. En el 2004 me compré, en el 2002, 2003, me compré mi primera computadora, ¿viste? Entonces todo ese tiempo fuera dibujo a mano. Cuando agarro y empiezo, me compro un escáner y empiezo a escanear mis dibujos, agarro y los empiezo a pintar con mouse. Al principio, en el Deviant que tengo ahí en DeviantArt, muchos dibujos míos son pintados con mouse, ¿viste? Y es re loco porque me entra en la casa y digo, ¿qué es pelotudez? ¿Qué es loco, boludo de esa mierda? Era re difícil. Y hasta hice una animación en mouse porque no me quedó otra, porque no tenía tableta. Que fue una vuelta que nos cagó un informe bizarro que se nos rompió la computadora. Y estábamos, ponele, lo veníamos haciendo así dos semanas, ponele. Animación cuadro a cuadro, dibujado en papel, escaneado, pintado, ¿viste? Todo medio con mouse, pero la línea no. La línea toda hecha a mano. Y de repente, se nos rompe el carajo todo, me quedan solamente algunos fondos y algunas imágenes y agarro y en seis horas, porque lo teníamos que presentar, en seis horas teníamos que tener el render listo. Agarro y me pongo a hacer todo el corto entero, ¿viste? Con ariel ahí y a mouse. Dibujando a mouse los personajes, ¿viste? Quedó una verga, pero quedó muy tierno y muy funcional a la idea del chiste que teníamos que hacer. Qué loco, qué loco, qué loco. Acá vamos a poner otro mientras, también como para ir viendo. Tenemos, no sé si se ve, sí, ahí se ve. También este es un tutorial de traqueo y parches. En After. También me gusta esto porque lo he hablado con otras personas que también se dedican al audiovisual y, bueno, como decías vos, tenés tutoriales a veces que hablan del tema, pero están en otro idioma. Y no solamente eso, sino que a veces encontrás tutoriales en español, pero te lo explican de otra forma, ¿viste? Y yo creo que a veces lo bueno de que haya diversidad de tutoriales es que vos elegís al que te haga sentir más cómodo, ¿viste? El que te lo explique más a tu manera. Sí, sí, sí. Yo la verdad es que trato de explicarlo. Yo soy medio bestia igual, pero la verdad es que siempre fui así y más o menos veo que la gente lo entiende, así que todo piola. Y lo que tengo es como una forma muy bestia de explicar las cosas, pero es funcional, sirve. O sea, no me importa mucho si es que, ay, este chabón es un guarango para hablar. Pero, ¿lo entendiste? ¿Aprendiste a trackear? ¿Lo hiciste bien? Pues ya, listo. Para que, es como menos del libro y más, no hagas esto porque te va a salir como el orto, campeón. Cuidado ahí. Está bueno, sí, 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 me gusta eso, me gusta eso. Y además es muy loco porque, digamos, yo veo todo esto, está buenísimo porque decís, che, cuánto sabe, o sea, cuánto sabe Marce, pero al mismo tiempo, porque uno quizás a veces, me imagino, no sé si te habrá pasado, porque los videos que venían haciendo en conjunto, los videos de Coso, vamos ahí directamente, vamos a eso porque también me preguntaron mucho también por esos, los videos de Coso, que me parecen una genialidad. Ah, sí, ¿cuándo fue el primero? ¿Te acordás qué año fue el primero que sacaron? Borgy, si estás en el chat, escribilo, porque yo la verdad que no me acuerdo cuándo debe haber sido, debe haber sido 2012, 2014, más o menos, sí. Andamos por ahí y nos mandamos, hicimos como un, ese día afirmamos tres, uno del tacho, otro del borracho y otro más que no me acuerdo. Son increíbles, son increíbles. Medio que nos gustó ahí hacer los cortos y nos cagamos de risa y estuvo bueno, ¿viste? Hasta ese momento no habíamos laburado nunca con Borgy, ¿viste? Estábamos con Ariel, ¿viste? Y dijimos, una charla, ¿viste? Con Borgy y dijimos, che, aguántate este chabón, boludo. Que ya nos veíamos, veníamos como amigos, pero... O sea, cuando se juntaron a hacer los videos y cosas, pero no se conocían a ustedes. No, 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 nos conocíamos de ser amigos, pero hasta ahí nomás también, porque nos conocíamos medio de eventos, de fiestas, qué sé yo. Hablábamos de vez en cuando, pero cuando nos sentamos a hablar de hacer el proyecto, fue como mucho más... Che, qué bien, este chabón es una masa, ¿viste? Porque hasta que no te conocés con el otro, ¿viste? No sabés si iba a funcionar, ¿viste? Y la verdad es que, más allá de todo, también cuando empezamos a trabajar y ya las cosas se ponían complicadas de algún corto, no había un drama, ¿viste? Nunca hubo, fue una dificultad laburada junto. Entonces estuvo re piola. Y de hecho, así seguimos a muchos años. Así que sí, sí, sí. De hecho, hace poco sacamos un coso nuevo que teníamos guardado ahí en el muere, ¿viste? Que hacía mucho tiempo. En las sombras, ¿viste? Dijimos, che, hicimos como un especial, ¿viste? De ponernos a charlar un poco, ¿viste? De coso y eso. Y cuando pintó, ver algunas cosas en nuestros materiales que estaban ahí dando vuelta, nos quedamos como diciendo, che, esto está bueno, podríamos sacarlo. La verdad es que, cuando lo filmamos, nos pareció que era una porquería, nada que ver a la idea que habíamos querido hacer. Pero cuando lo revisitamos, fue como magia, ¿viste? Nos quedamos así como, ay, qué lindo, chabón, esto. Estaba re piola. No, estaba muy bueno. Este es molo, yo creo. Y lo editamos, le dimos así un laburito y quedó piola y lo sacamos. Me encanta, me encanta. Varios años después de haber parado de hacerlos. Claro, porque, o sea, fue una seguidilla y después era como que dejó de salir un video de coso y cuando volvió fue como el acontecimiento. Claro, sí, 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 digo. De que volvieron a hacer los cosos. ¡Qué trabajo! Y yo cuando vi estos videos, yo dije, estos chabones se conocen de toda la vida. Yo pensé que se conocían de siempre. No, es reloco. Para armar un poco lo que sería la línea cronológica de Marcelo, y venirlo con lo que hablé la otra vez con Ariel. O sea, vos ya te conocías de antes con Ariel y después se sumó a esa línea temporal, se sumó a Andrés. Claro, es medio como, en el momento que Toronja conoce Buenos Aires Rojo Sangre, empieza a participar y a conocer gente ahí. A veces solamente desde la distancia y desde el faneo, ¿viste? Boric era una de esas personas. Sí. Que también nos había llegado por otro lado, porque Boric en ese momento hizo tacos y ya había como una entrada de otros materiales. También tenía unos cortitos de Silent Hill, había unas cositas que ya nosotros habíamos visto. Y como nos movía mucho eso de hacer videos en internet, chequeábamos de vez en cuando gente que esté haciendo cosas acá, ¿viste? No es que los buscábamos, la verdad que era el nicho tan chico y era tan pedorro que nos conocíamos, ¿viste? Claro. Pero no nos hicimos amigos hasta mucho tiempo después de que nos encontramos, ¿viste? Laburando juntos. Fue como, ah, mirá, está en Buenos Aires Rojo Sangre, hoy presento un corto, ah, qué pego. Nos acercamos, nos saludamos, nos vamos. Y así después, más adelante lo mismo, nos encontramos en la fiesta de un amigo. Sí. Empezamos a hablar un poco ahí, quedaba buena onda. Y así hasta que en un momento ya fue como, nos cagamos de risa de vez en cuando, ya volviendo por internet. Y fue como, che, creo que si no me equivoco la charla surgió de una, siempre, siempre, Borgy siempre se acuerda. Yo no me acuerdo un carajo de las cosas, pero fuimos a una película de mierda a filmar de extras. Y ahí agarramos y empezamos a hablar en la vuelta que queríamos, ¿viste? Como hacer un proyecto de videos así medio con tinte de comedia. Sí. Videos cortitos, ¿viste? Y que tuvieran efectitos, algunas cositas copadas. Y ahí surge eso, ¿viste? Surge COS. Ahí surge COS. Y ahí nos pusimos a laburar, nos juntamos a escribir un par, a tirar ideas y nada. Y así, 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 un montón de cosas más. Fá, interesante, interesante. No conocía tanto el detrás. Acá en el chat, entonces ya está confirmado, Melchior Shura dice, 9 de mayo de 2012 subieron el primer COSO, dice. Y después Andrés Borgy confirma 2012. Así que, bastante, bastante. Bastante cerca, de hecho, yo no me acordaba tanto. Ya está pronto a cumplir 10 años del primer COSO. Mirá vos. Vamos a tener que hacer algo, Borgy. Mirá, acá Sol en el chat dice, dato, uno de los primeros videos que me mostró Agustín cuando recién lo conocí fue el video de COSO de Dragon Ball, dice. Ah, mirá, no me acordaba, no me acordaba. Mirá, míralo, eh. Sí, sí, sí. Me gusta, mirá vos. Me gusta esa, fuimos, fuimos entonces material de chamuyo. Exactamente, sí, viste. Chamuyá, coñe. Muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta COSO ahí uniendo, uniendo otras zonas. Tremendo, tremendo. Escúchame, Andrés. El 9 de mayo es mi cumpleaños, entonces como ni yo sabía que hubiera subido ese día. Para tu cumpleaños. Andrés, dentro de poco también lo quiero tener acá en el show para seguir indagando en el tema este, en COSO. Pero para conocerte un poco más, Merce, voy a inaugurar una sección con vos hoy, ¿sí? Vamos a inaugurar una sección nueva. Te voy a hacer una serie de preguntas. Sí. Y vos las tenés que responder. Son preguntas random. Perfecto. Así, una atrás de la otra y vos me respondés así, lo primero que se te viene a la cabeza, ¿ok? ¿Estás preparado? Perfecto, sí. Bien. Vamos con las preguntas, entonces. Las preguntas son las siguientes. Sí. A ver si en el chat van escuchando y van respondiendo también, ¿eh? Y van opinando sobre lo que responda Marcelo. La primera pregunta es, si tenés poco tiempo, tipo vas caminando por la calle, tenés poco tiempo y tenés que acariciar rápido y tenés que elegir entre un perrito y un gatito, ¿qué elegís? Perrito. Bien. ¿Gusto de lado favorito? Vainilla. ¿Con quién irías al cine? ¿Cualquier persona? Con mi novia. Y con alguien. ¿Cuánto tiempo tardás para bañarte? Diez minutos. ¿Qué preferís, un baldazo de mocos o un baldazo de arañas? Que te lo tiren arriba, sí. Mocos. Si el médico te cancela una comida por el resto de tu vida, tipo un plato, ¿eh? A eso me refiero con comida. ¿Cuál te gustaría que fuera? Pasta. ¿Porcelanato o cerámica? Cerámica. ¿Cuánto azúcar lleva el café? Cuatro cucharadas. ¿A la chocolatada se le pone más azúcar? O sea, ¿le pones cucharadas de azúcar a la chocolatada? Sí. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Poder volar. ¿Pokémon favorito? Siempre me gustó Raichu, pero pobrecito. Pero sí, me gusta mucho Raichu. Es medio patético. ¿Donarías tu cuerpo para experimentos zombies? Sí, por favor. ¿Qué es lo primero que te comprarías con 350 pesos? Pagar las deudas de una. Agarro, me compro el libre deuda. Listo. ¿Papas fritas o chicitos? Papas fritas. Bien. ¿Te levantás temprano? No, jamás. Y última pregunta. ¿Tinelli o Pergolini? Tenés que elegir a uno. Pergolini, Pergolini. ¡No, no! ¡Qué horror sentí decir eso, boludo! Muy buena pregunta. Estaba difícil esa última. Estás como el Lucifer o el Febot, viste. Estaba complicada esa. Sí, sí, sí. Al menos Pergolini me conoce. Al menos nos conoce con el coso. Una vuelta lo mencionó en su programa de radio y sentimos como una picazón detrás de la oreja y una presencia. Nos dimos vuelta así. Sí, sí. A ver, re loco. Estábamos en el laburo y lo escuchamos. ¡Ostá! ¡Zarpado, zarpado! Sí, sí, sí. ¡Qué buena onda! Nosotros nos miramos entre todos, aunque no estábamos presentes. Nos miramos igual y dijimos, es ahora. Y cerramos nuestro link mental. O sea, es verdad que tienen comunicación telepática con Ariel y con Andrés. Sí, sí, sí. Confirmadísimo, entonces. Tenemos mente cuántica. Bueno, era un mito que estaba rondando, lo confirmamos acá. Ya está. Acá se armó en el chat un tema de tima azúcar. O sea, le pones azúcar a la chocolatada, no te importa nada. Mirá, yo le pongo leche condensada a la chocolatada. ¡No! Imagínense con la persona que están hablando. ¿Queda bueno eso? ¿Queda bueno con leche condensada? Una cucharada así, tipo de cafecito, queda muy bien. Una persona normal que no está acostumbrada, le va a gustar. Pero el chorro que le echo yo... ¡Ajá! Te quiero ver ahí, ¿eh? Pero para eso se lo pones al café o a la chocolatada. No, a la chocolatada. A la chocolatada. De hecho, yo no tomo café. Sí, no tomo café. Sí, sí, sí. Después, estaba pensando... Una de mis respuestas... Por ahí era polémica, era... No me gustan las pastas. Está todo bien, las como. Me sorprendió que dijiste pastas, pero no te gustan. Viví tanto tiempo cagado de hambre comiendo salsa y ravioles. O, ravioles. Ravioles. Salsa, que era un poco de tuco. Y un poco de fideos. Tanto tiempo, tantos días a la semana. Tantos años que no las quiero ver nunca más en mi puta vida. Claro, te harta, te harta. Sí, sí, sí. Te entiendo, te entiendo. A veces mucho tiempo fue la única comida que tuve, así que métansela en el culo. No me gusta nada. Vamos a comer pastas, Marcelo. Morite. Sí, hay gente que le pasa con el pollo, ¿viste? Cosas así, ¿viste? Como si ya está, estoy repodrido, como lo mismo. Con el pollo me pasa algo particular, que es como si yo siento un cartílago, puedo morirme. Siento el morder un cartílago, el sabor, ¿viste? Sí, sí. De esa grasa de pollo y te lanzo todo en la mesa. No, no. Ariel me vio, ¿eh? Ariel me estaba mirando la vuelta y estábamos con el laburo. De repente me entró un pedazo de pollo y me vieron todos como me aguanté el vómito. Salí, me paré y me fui caminando. Qué garrón, qué garrón. Acá dice, Andrés Borgui dice, me acabo de enterar eso de Pergolini, dice. Sí, Borgui, una vuelta estábamos en el laburo, estábamos en el laburo, estábamos escuchando la radio. Y me empiezan a llegar mensajes a mí y a Ariel. De, che, boludo, Pergolini acaba de mencionarlo. Y fue como, ah, a ver. Ya había dejado de hablar del tema, pero quedó la data. Mirá vos. Mirá vos. Tremendo. Es horrendo el cartílago, dicen acá. Bueno, te están dando la razón. Yo también digo lo mismo. Da impresión, da impresión. Sí, sí, sí. Asco. No sé, es raro, viste, porque vos sabés que hay algunos menudos de pollo que vos lo podés comer, viste. Sí. Con Pato estábamos, Pato es mi novia, estábamos comiendo... Matamos un saludo. Por favor. Estábamos comiendo un cosito, viste, que son pochoclos de pollo. Y yo estaba re contento comiéndolos, hasta que uno de esos tenía sabor a pellejo de pollo y me arruinó la comida. Ah. Estaba re contento, eh. Qué bajón. Hola, Celeste. Qué bajón. El horror, chabón, el horror. Y bueno, viste, cosas que pasan en la vida con los pollos, viste. Uno quiere creer que el pollo va a tener rico gusto todo el tiempo y no. De vez en cuando viene con esos menudos del horror. Esa bolsa llena de caca que trae adentro del pollo, viste, que te la da el carnicel. Y dice, toma, para el Bobby, viste. Y otra de las respuestas polémicas fue la primera. ¿Elegiste el perrito en el lugar de gatito? Sí, sí, sí. ¿Tenés preferencias por los perros siempre o también...? Voy a decir algo re-polema. Voy a decir algo re-polema y me la re-banco, me la re-contrabanco, eh. A ver, a ver. Los gatos que están encerrados en las casas son como canarios, boludo. Es como, déjenlos salir a que se vayan a contagiar su sida, que hagan lo que quieran. Pero dejen salir a esos pobres animales, boludo. Los perros, bueno. Los perros también los han encerrado. Yo de hecho tengo perritas y es lo mismo, viste. Pero no, no sé, no. A ver, la aposta es que siempre me gustaron. Me dan un poco de alergia, pero no me molesta demasiado. Y me hincha mucho las pelotas que los gatos se suban arriba de los muebles y no acepten el no. Entonces, me pone muy nervioso. Porque yo siempre fui muy de coleccionista cominquero y tener min boludeces en mi casa. Y yo veo. O sea, no es que por ahí es una historia, no es una historia urbana, viste, así. No, no. Yo veo fotos de amigos que me muestran. Mirá cómo me tiró el gato la PlayStation 4, eh. Así llorando, viste. Bueno. Cortarle las gambas, no sé. ¿Qué querés? Como que se están riendo y llorando al mismo tiempo, viste. Claro, viste. Entonces, veo que me mandan a veces fotos en algunos grupos, que qué sé yo. Viste, o ponen a alguien. Mirá lo que hizo Bobby. Ay, qué tierno que es, viste. Boludo, la puta madre. Dios. Dios. No, no, bueno. Son animales, viste. Yo sabés que a veces pienso en lo mismo. Un gato, tener un gatito, me parece que no es buena idea en ese sentido. Me llega a tirar algo y me muero. Me da un poco de cosa, viste, porque tienen eso de que a veces se escapan y te querés matar, boludo. También, es verdad, es verdad. Es un bajón, boludo, y es como, imagínate, de repente la perra se te escapa a la verga, boludo, que suele pasar. Sí. Pero el gatito, viste, a veces vos le abrís un poquito la cortinita para que se vaya a pasear un rato y... ¡Chao, boludo! Se fue la lana. Sí, sí. Ya está, no vuelve más. Lo reentiendo eso, que no lo saquen a los gatitos, aparte porque se lastiman. Pero la verdad que no quiero tener... No me gusta esa idea. En el gatito. No sé por qué estoy tan acostumbrado, quizás será por lo de que siempre tuve perro. Pero bueno. Sí, sí, sí. No, fuertes declaraciones, fuertes declaraciones. Hay gente indignada por lo que dijiste y hay gente que te está dando la razón. Acá dicen los gatitos son marcianos. Silencio incómodo. Sí, 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 silencio incómodo, sí, sí. No, 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 tremendo, tremendo. No, pero la verdad es que son lindos. Entonces, no sé, los animalitos en sí son lindos, viste. La mayoría, yo soy medio pelotudo, me gustan mucho los perros salchichas, viste. Me encanta, es como los perritos chiquitos, entonces es como... ¿Tenés perros? Y tengo una perra gordita así, que ahora pesa 20 kilos, porque es una gorda obesa, viste. Pero toda tiernita así negra, que a veces la posteo en Instagram. Está medio viejita, y como mi viejo la rescató, la fue a... O sea, la encontró, mi viejo es re bichero y rescata animales a dos manos. Y tiene eso de que agarró y rescató la perrita esta, estaba en medio de como en pico truncado, que es un lugar donde es un desierto, porque es la Patagonia. Hay un salitre cerca, es como el desierto mismo. Y venía la perrita toda gordita, hermosa, viste. Re peluda, pero toda cagada a palos, porque los perros se la iban a comer. Y mi viejo agarra, la mete en la camioneta y se la lleva. Y la tiene un año con él, y después la trae a Buenos Aires, y ahí ya se quedó con nosotros la perrita. Entonces no sabemos su edad. Sabemos que debe tener cerca de 14 años, pero la vemos demasiado contenta como para tener 14 años. Aunque anda muy lento, pero es como re loco. Y tiene cara de foca. La perra tiene cara de foca. Te mira así, con el rabillo del ojo blanco. Ah, sí, qué impresión es eso. Una mirada re humana, boludo. Cuando se le ve la parte blanca del ojo, te doy una impresión. Sí, sí, es muy loco. Es muy loco eso. Vos no deberías tener todo negro, boludo. ¿Qué onda? Sí, sí, ahí te da impresión de decir, pará, esto es una persona disfrazada de perro, viste. Claro, sí, sí, sí. Sí, es como en un momento se va a sacar la máscara y el enano nos pega tres tiros a la panza, viste. No es que era gordito. Me encanta, me encanta. Dice, acá hay UX Punisher, dice, yo a mi gato lo eduqué para que no tire nada y para que espía a los vecinos. Genial. Dudoso eso, pero bueno, si lo llevó a hacer, genial. Hay gatitos que salen con la corredita, eso me parece fascinante, boludo. Es loco, ¿no? Hay gente que los pasea como perros, tipo... Claro. Es extraño eso. Y debe ser como más... Ay, boludo, mirá, Borgi acaba de tirar una data. Mirá, escuchá esta. Estaba una vuelta durmiendo, mi pieza. Ah, no durmiendo, estaba jugando con la computadora, boludeando, ¿sí? Tres de la mañana, qué sé yo, jugando PUBG, alguna boludeza. De repente, yo estoy medio en silencio en la pieza, con la perra durmiendo arriba de la cama, al lado mío, ¿viste? Entonces, escucho, escucho esto. Lo maimo. Voz de enano. Lo maimo. Esa palabra que está en el chat, ¿eh? No. Me doy vuelta y era la perra que había roncado de una manera que hizo... Lo maimo. Dijo palabra. Y casi le pegó un tiro a la perra. Pero me pegó un sorete, boludo. Se lo mandé en el chat a los pibes y le digo, che, boludo, la perra acaba de hablar. La perra ya no es que mira como humano, acaba de hablar. No sé qué significará, pero dijo lo maimo. No, tremendo. Tremendo. Tremendo, para. Voy a mostrar. Esta que estamos viendo acá es tu perra. Esta que estamos viendo acá... Ya te digo, ya te digo. Es una que tiene un... ¿Estás sacando la lengua? No, ese es un perrito que encontramos en la... Ah, listo. Lo vi en Instagram y dije, ¿será eso? No, no. A veces tengo una... En destacadas tengo una historia de que está la perra roncando. Ah, es una negrita, ¿es? Sí, exacto. A ver, pará. Es una negrita toda peludita. Entonces, es esta. Puede ser que sea esta. Si esto es una foto... Ahí, ya te digo, ya te digo, ya te digo. Ya te digo, ya te digo. A ver, creo que... Me arriesgo que es esta, a ver. ¡Sí! Bien, ahí está. O sea, imaginate esto a la mañana despertarte con esta perrita al lado que te dice lo maimo. Lo maimo. Con voz de enano, boludo. No, no, es muy fuerte. Con voz de enano. No es que... Me pegó un surete, boludo. Para mí es la experiencia paranormal más grande que tuve en mi vida. ¡Qué loco! Yo, tío... Vuelve a la perra. Amo a los perros, ¿eh? Pero a mí me pasa eso. Adentro de un saco y al río. No, mentira. Es decir, guau. Sacarlo. Es guando. Ya está, sí. La perra, la perra, viste, de Full Metal Ark, mi boludo. Yo agarro y le digo, quedate que ahora vuelvo y cierro con llave todas las puertas de las ventanas y rocio con nafta la casa, viste. Mamá, tengo que prender fuego todo. Ya está. No, yo vuelvo mal. Volve a otro país. ¡Me recorre! Mal, boludo. ¡Qué miedo! No, no, no. Y tiene constantes de de vez en cuando eruptar y se escucha... Viste, como que erupta y hace esas. Entonces lo que me di cuenta que era erupto y la perra hace esas cosas. Cuando llego, por ejemplo, tarde, ponerle que llego, viste, a las 7 y ella está como ya, me cago, chabón. ¿Me sacás o te cago el living? Abro la puerta y se escucha la perra. Empieza a hablar así, viste. Uy, uy, se está cagando mal. Y ahí la saco, viste. En una va a empezar a gritar, viste. ¡Basta! ¡Basta! ¡Sácame! ¡Ah! ¿Nunca te fijaste si en el lomo tenía un cierre o algo así? Es un enano. No, viste, como... Boludo. Es un dron. Claro, cuando te vas a trabajar, viste, se saca el traje y te agarra una cerveza en la heladera. Ay, boludo, mal, boludo. Pero yo hacía chiste de que mi perra tenía una cueva de dólares, viste, abajo de la cama. Pero eso ya es demasiado. Espera, en un momento. Voy a fijarme si hay dólares abajo de la cama. Tremendo, tremendo. ¡Qué cagazo igual, eh! ¡Qué cagazo! Sí, posta, posta, sobrete. Aparte, viste eso cuando te pegás un susto que te hace, te da todo un escalofrío en el cuerpo y haces como... ¿Entendés? Te agarra eso, viste. Encima vos estabas solo en ese momento. Acá, estabas solo. Con la escopeta en la mano, casi, boludo. Tengo que ir a bautizar a la perra, boludo. No puede ser esto, boludo. ¡Qué cagazo, boludo! Encima, estás solo, es que no sabés a quién recurrir, viste. Tipo, como para decir, no, mirá, me pasó esto. Porque si estás ahí en tu casa... No, aparte es como... Por favor, esta perra, si vemos a la iglesia, viste, porque es como... La perra sin bautizar es como con el wifi abierto, sin contraseña. Se le mete el diablo y le hackea la vida, viste. No, no, no. Eso, y que se le vea lo blanco de los ojos es un montón. Son dos detalles que uno tiene que empezar a preguntarse, viste. Exactamente, exactamente. Es ahí cuando uno le empieza a agarrar miedito, viste. ¿Quién sos? ¿Quién mierda sos? ¿Me decís tu nombre? Hay que empezar a sospechar de los perros, literal. Literal, porque no puede ser, no puede ser. Qué cagazo, boludo, qué cagazo. Yo no sé si estaría tan tranquilo de seguir comiendo con esa mascota, pero bueno. Es muy linda. Es muy linda, es muy gordita. Es muy linda, sí. La foto te compra, o sea, mirá lo que es. La perra canta, boludo. Es muy linda, boludo. Me encanta. Además, son lindos que tienen ese tamaño chiquitito, porque es como que... Sí, es como un capítulo. Lo vas a agarrar, lo tenés a upar. Bueno, mucho tiempo la tenía, viste, como... Nunca en mi vida había tenido, viste, un perro adentro de casa. Siempre tuve, o casa, o no tenía perro directamente. Entonces era como el perro afuera, o lo que sea. Y esta... Claro. Ya la dejamos, viste, como... Bueno, en realidad había tenido perro de casa, pero era tan quilombero que lo teníamos que dejar en el patio porque prendía foto del perro. Teníamos un perro pirómano que fue todo un tema. Se llamaba yo. Perro pirómano. A ver, a ver, a ver. Ah, sí. Un revolucionario ese perro. Y esta dijimos, bueno, la vamos a tener dentro de casa porque es toda gordita y tierna. Entonces era súper... No hacías bardo, no ladraba, nada. Entonces yo era como... Ah, siempre quise dormir con la perra, viste, ahí. Y le poné, tipo, cuando tengo frío, la punta de la cama. Listo, la puse ahí y la perra así toda contenta y mirándose como... Pero nunca me pareció raro lo de los pulgares, pero... Un perro con pulgares, viste. Sí, sí, viste, como... Debería haber sospechado desde ese momento, viste. Ahora mi vieja está sola en la casa con la perra, viste. Yo me veo... Me encuentro en la mañana y está toda crucificada al revés, mi vieja, viste. Gente, les tiro la data. Si quieren una casa donde dormir y comer, se difrasen del perro y van a la puerta de la casa de Marce y ya está. Mal, boludo. Yo veo que mañana llego a sacar a la perra, viste, a hacerle la comida a eso. Y está la perra, viste, toda sentada, durmiendo en la cama de mi vieja, viste, con la cara de mi vieja pegada, viste, arrancada. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué mierda está pasando acá, viste? Como re siniestro, todo. Ya te veo, mañana te levantás, abrís la puerta a tu casa y tenés ahí un perro de un metro ochenta y siete, viste. Aparte, re siniestro, viste, como... Como final de película, viste, del terror, con la perra mirándome con la cara pegada, viste. Me encanta, me encanta. Qué lindo. Qué lindo son los perros, la verdad que reivindicamos a los perros con esta charla. Algunos son siniestros, pero está muy bien igual. Me encanta, me encanta. Tenemos, Marce, la gente dejó preguntas para vos, ¿estás preparado para responder esas preguntas? Muy bien, me gusta esa determinación. Espero que haya muchas de economía. Muchas preguntas, ojalá que hayan dejado economía. Vamos a escuchar entonces las preguntas que dejó el público para Marce. A ver, vamos con las primeras. A ver, ¿el proyecto que más disfrutó laburar? Debo decir que Nerdomancers. Debo decir que Nerdomancers, lástima que tuvo un final trunco, pero la verdad que estuvo muy claro. Sí. Es verdad. Fue raro. Son tantas las cosas por las que pasó Marce, que nos quedaron un montón afuera. Nerdomancers, sí, también un proyecto muy recordado por los fans. Sí, sí, sí. Es como sí. La verdad que lamentablemente el final fue un desastre, pero estuvo como, qué sé yo, hicimos musical, boludo. Tremendo. Es un nivel de locura, boludo. Igual no ha sido el único, por suerte, ¿viste? Como Toronja hemos tenido también cosas muy similares, pero con Ariel veíamos que ciertas ideas que veíamos en Nerdomancers de show, que nosotros las habíamos pensado, pero como éramos dos y no lo podíamos llevar medio a cabo, éramos tres en realidad, pero no lo podíamos llevar medio a cabo, en este caso se pudo hacer y era como, che, boludo, esto funcionaba, ¿viste? Pero bueno, nada, es como re loco. Sí, tremendo. Toronja era el proyecto que encararon con Ariel, Toronja Producciones. Sí, tres, sí. Éramos cuatro o cinco, después se fueron bajando, hasta que damos Ariel, Nahuel y yo. Ajá. Y ahí yo me acuerdo de ver en varias oportunidades a Toronja por lados, o sea, estaban por todos lados. Capaz que ibas a algún evento y proyectaban un video de Toronja Producciones. Sí, sí, sí. Hicimos mucho, hicimos mucho, mucho carretaje, ¿viste? Con el gordo. Sí, sí, anduvimos mucho tiempo por varios lados, así que sí, sí. Tremendo. Si ibas a un evento nerdo de esa época, estábamos ahí. Sí, sí, es verdad, es verdad. ¿Qué opinás sobre la economía de España? Obviamente, claramente está en descenso porque el Vox está ganando las elecciones, se les viene la podrida, así que se viene la norma ultraderecha, hay que tener cuidado, chicos, hay que averiguar. Pero el euro ahora vale 5 pesos, así que... Está muy mal el euro, está muy mal el euro. Está muy abajo. Muy mal, muy mal. No sé qué opina la gente en el chat si quiere sumarse al debate sobre la economía de España, pero yo creo que el peor gobierno de los últimos 10 años, un desastre, un desastre lo de España. Me gustaría seguir extendiéndonos, pero hay más preguntas para responder. Obviamente, no pasa nada, no hay problema, hay otras economías que hablar. Dice, acá hay una pregunta que me imagino que debe ser algo con lo que te deben bromear regularmente, y la pregunta dice, ¿se agachaban a conocerte? Se agachaban, cada muerto obispo se agachaban a conocerme, viste, y es como... A mí me encanta esa frase porque es como... Yo un día tengo planeado agarrar y hacer, viste, como... Un día random, viste, así. Que quizás hasta lo tire, viste, como un randomizer con él en la compu, de que si alguien me pregunta eso, viste, Hola, Marcelo, que me tengo que agachar, y yo le meto un sopapo de eso que te deja... Que genera un momento re incómodo, ¿entendés? Como... ¡Ah! Y sigo como si nada, viste, como... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y yo le sigo como agarrándose la mano, transpirando porque no entiende qué pasó, viste, como... Ahí tenés, me acabás de conocer. Sacadísimo, me encanta, me encanta. A ver, más preguntas. Igual es genial esa pregunta. He logrado amistades gracias a esas cosas. ¿De qué signo astral sos? Oh, soy de Tauro, nací en Mayo, con Luna en Pichi. Soy como Justin. No, ni idea, qué carajo. Ni idea. O sea, esta otra pregunta dice, ¿qué opinás de Acuario con Luna en Cáncer? No, no la respondés. Chicos, es muy simple. Acuario con Luna en Cáncer es terrible. Tengan que tener mucho cuidado las personas que son de ese símbolo porque los domingos no existen para ustedes. Entonces directamente pasan de sábado a lunes y ustedes se creían que tenían un día de descanso. No, siguen laburando seguido. Tengan mucho cuidado con eso. Y no saquen plata de los cajeros porque a veces les pegan tres tiros. Muy bien, muy bien. Me recibe toda esa información. Tomando nota para que nos tengan Luna en Cáncer y que sean de Acuario. Acá Tony se suma a este tema del chiste con el nombre. Y él dice medio como con las papas Lays. Dice él, ¿no? Claro. Yo una vuelta le pregunté a Tony y le digo, pará, es Lays como las papas, pero onda, porque le quería hacer un ride o alguna cosa así, y me quedé como un rey idiota, ¿viste? Diciendo, ¡es como las papas Lays! Y Tony, sí, Marcelo. No. No es así. Una paciencia. Me llamo Marcelo, man, así que relajá. Ya está, sí, sí, sí. El dicho mío es más largo, ¿viste? Es verdad, es verdad, es verdad. Sí, sí, además es como cada vez que dicen a alguien, nombre a un Marcelo, es como que ya hay alguien ahí preparado para hacer el chiste. Decís, ya está, ya está. Debería tener una pistola así de juguete que la cargo, ¿viste? ¿Cómo? Digo, re loquito, viste. A ver, acá, otras preguntas más. Acá están preguntando cuándo sale una peregrinación marcelística a la milanesaria. Sigue la pregunta. ¿De qué se trata eso? ¿Qué es esa peregrinación? A veces nos juntábamos en la milanesería, ¿viste? Que era ahí en Villa Crespo, ¿viste? Milanesería, ok, ok, leí mayo. Sí. Claro, pero no, ese porque tenía una tranza con ese lugar, anda a saber qué carajo. Pero, no, la verdad que siempre nos atendieron en Repiola, estuvo muy bonito, pero ya me la vi, qué sé yo. Vamos a juntarnos en otro lado. Vamos a un lugar barato, en serio, no, vayamos. Pero en un lugar que haya milanesas. Claro, donde haya milanesas, obviamente. Este tipo costanera, vamos a esos lugares. La penegrinación. A ver, voy a leer una más acá. Acá dice, ¿es verdad que el dólar bajará el domingo luego de las elecciones? De las elecciones, sí. Va a haber sexo multitudinario por todos lados, entonces ya avisaron que el dólar blue va a bajar a 400 pesos y va a ser mucho más confiable que ir a subirse en un avión, con un arma. Acá otra pregunta. Me gusta este Marce economista. Otra pregunta dice... Preguntale si se acuerda cuando íbamos al bar de Marechal a comprar cómics usados. El bar de Marechal, el bar de Marechal, el bar de Marechal. ¿Dónde corno era? Pará. Sí. Me llamó la atención eso. ¿Qué onda? Alguien sabe. Estoy tratando de acordarme. Estoy tratando de acordarme. ¿Quién lo pregunta, boludo? Porque estoy ya... Me parece que... Te digo quién lo pregunta. Me llamó la atención incluso quien lo está preguntando. Sí, sí, sí. Wester Canary pregunta eso. ¿Lo conoces? Ok. No sé si está acá. Pasa que no me acuerdo, boludo. Ese es el tema. Fuimos... Antes íbamos a uno... Pero estamos hablando de la Loma del Horto, ¿eh? Antes iba a comprar cómics usados a... La última vez que recuerdo haber hecho eso fue en el Mandril. Que había una feria, ¿viste? Pero si no, íbamos a Paquer y a Davia con un par de pibes. Entre los cuales había varios grupos de Toronja. Y ahí en el medio... Me acuerdo que íbamos a un bar... Pero no me acuerdo cuál, boludo. Puede ser que esté hablando de ese, ¿eh? Y si estamos hablando de eso, estamos hablando de veintipico de años, ¿eh? No, veinte años, veinte años. No, Marcelo no se acuerda tanto. Si es así. Si es quien yo creo que es, ¿eh? Si es quien yo creo que es. Ok, después le vamos a preguntar. Creo que... No sé si estará ahora acá en el chat o no, pero... Ya se va a hacer presente para responder esa... Obviamente. Se tendrá que hacer cargo de su pregunta. Claro, exactamente. No, tremendo. Marcelo, ¿la pasaste bien en el show? Sí, 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 sí. Obvio. Es más, tengo ganas de estar acá hace mil años, boludo. Ay, yo lo voy a... Che, y a vos te digo, vos está bien, muy bien lo que estás haciendo, ¿eh? Gracias. Es re piola, boludo. Lo tenés ahí armado todo re prolijo. Vas y te gastás en tener noteros, boludo. Tenés gente invitada. Los es un día fijo. Hacés todo lo que está bien de un streamer. Así que... Te va a ir piola, boludo. Muchas gracias. Ya vi que te lo dijo Radagast y te lo dijeron un par de más. Así que... Nada, boludo. Seguí tirando por ahí magia, boludo. A full y... Está muy piola. Y eso, boludo. Es como... Y eso está. Muchas gracias, Marce. No, no. Primero, te quiero agradecer yo a vos por aceptar la invitación. La verdad que contento de tenerte a vos acá. Y también, como ya lo había dicho en otras ocasiones, sos del ambiente acá nacional e independiente de los primeros que empecé a seguir y que empecé a ver lo que hace todo. Así que la verdad también para mí es un honor que estés hoy acá hablando conmigo. Me caí la risa, en serio. Esperaba que sea divertido. Así que realmente lo fue. Me divertí mucho. Y también me pone contento cuando me empiezo a hablar con gente. Cuando puse que ibas a estar, las reacciones de personas que yo conozco y me dijeron, che, va a estar Marcelo, ¿viste? Como contentos. Acá está todo. ¡Es Gordo Nefasto! ¡Mátenlo! Qué bueno le invitaste así lo cancelamos en vivo. Sí, así agarramos y decimos que es un gordo hijo de mil punta. Bueno, no te lo quería decir, pero en realidad era para esto. Ya a partir de mañana estás cancelado automáticamente, Marcelo. Chicos, me voy con la cancelación. Así que ya te están dando de baja el Instagram. Y el canal de Twitch también. No, ahí lo lamento, pero saco cuenta. Pará, eso, pará. Un montón de veces tenés... ¿El canal de Twitch qué onda? ¿Lo pudiste recuperar al primero? No, por favor. No, no, le pegaron tres tiros. Lo desaparecieron. Así que olvidate. Lo que sí, tengo dos canales más, por si acaso, que es el de Carno Marce. Es el que aparezco siempre. De hecho, ahora voy a aparecer en el chat porque digo hola. Ahí está. Ahí está. Y después, y tengo otro que se llama Cagnemaxel. Que lo tengo por si acaso porque de vez en cuando digo, tengo ganas de ver una película así que la mando, ¿viste? Medio raro todo, así que... Ahí está. Ahí pusimos para que vayan a seguirte ahí a ese canal de Carno Marce. También para que dejen un follow. ¿En ese es el que estás streameando actualmente, entonces? En ese es el que estoy streameando actualmente. No tengo horario fijo, por eso te digo bien vos. Porque tenés que tener horario fijo para que la gente, más o menos, tenga ganas de seguirte. Y nada, es como... Estoy ahí, estoy haciendo un podcast con Nachito ahí en Spotify y en YouTube. Que se llama Carne Picante. Que lo pueden encontrar así, como Carne Picante. Buenísimo. Me sirve ese dato. Y después, marcelo.carne en Instagram. ¿Qué sé yo? Haciendo boludeces todo el tiempo que puedo por ahí. Me encanta, me encanta. Ahí está toda la data. Está también el link acá en el chat para que vayan a las redes de Marce. Ahí tienen acceso a todas las redes de Marce para que lo puedan seguir. También síganlo en YouTube, que tiene los tutoriales que estábamos hablando recién. Tutoriales de dibujo. Compártanme y síganme, por favor. Sí, che, bien. Ya tenés varios seguidores de YouTube. Bien ahí. Sí, por eso es como, vamos carajo que... Bien, bien. Pobre el canal, lo reabandoné en el medio. Estaba como re laburando y haciendo otras cosas al mismo tiempo. Y dije, ahora sigo haciendo tutoriales. Desaparecí. Ahora empecé de nuevo, así que... Sí, sí, vayan a seguirlo a Marce. Ahora voy a chequear a ver cuántos seguidores tiene Marce. A ver si es verdad que alguien fue a seguir. Sí, sí, sí. Tenía 1.580, así que quizás hay uno o dos más y ya con eso es un montón. Acá estoy viendo 1.590, estoy viendo yo. Así que bien. Vamos, carajo. 1.590, así que esperemos que... Llegamos a los 1.600 hoy, dale. Así que... Con paciencia, tragan aquí la gente. Dale, dale, que hoy se llega. Hoy se llega. Hay, mirá, más de 60 personas viendo. Con que 10 vayan a darle un follow a YouTube. Les voy a dejar el enlace acá en el chat. Así van y le dan una suscripción al canal de YouTube de Marce que tiene muy buen contenido, en serio. Muchas gracias. Y después también hay más contenido que es el de Koso, que hay un montón de videos. Y no, hay gente acá que no vio Koso. Tienen más de 20 videos. Al canal de Andrés Borri, así de una. Al canal de Andrés Borri pueden encontrar uno. O ponen Koso directamente y va a salir. Y sale, sí, es verdad. Ponés Koso y sale. Sí, es como re loco porque es como... Un buen nombre, ¿viste? Es bueno, es muy bueno el nombre. Es muy bueno. Así que nada, bueno. Marce, nada. Contento de haberte tenido acá, de haber hablado con vos. De conocernos un poco más, de hablar así que nunca habíamos hablado de esta manera. Así que fue un placer, che. Un placer hablar con vos. Muchas gracias por todo. Y nada, les mando un beso a todos. Pásenla lindo, chicos. Nos vemos. Dale, nos vemos. Muchas gracias, Marce. Chau, chau.